y qué pedo banda luchística sean bienvenidos a un nuevo vídeo del consejo mundial de lucha libre esta vez les traeremos el resumen y resultados de fantástica manía 2024 en méxico recuerdo que si te gusta el vídeo suscríbete deja tu like si te gusta que hagamos los shows de estas empresas para que aparezcas en los vídeos y tengas otros beneficios o apoyarnos con los súper gracias hice más introducción vámonos con el resumen y comenzar si se preguntan por qué apenas lo subimos pues fue porque había otros vídeos por subir y apenas tuvimos tiempo para ver el show y además estamos a tiempo porque el camino a forbidden door está a punto de terminar queremos destacar que ayer en viernes espectacular grigerico atacó a místico luego dijo que después de 30 años corazón de león regresaba a la arena méxico y la gente dice que es el mejor de todos los tiempos pero para el corazón de león él es el mejor le mandó el mensaje a místico de que no es nada es un corazón de ratón lo retó un combate donde sea y cuando sea jericho ya se estaba yendo después del ataque pero místico respondió le dio la bienvenida a la arena y aceptó el reto pero el combate debía ser en la arena méxico lo iba a sentar en un mano a mano y ahora solamente falta saber la fecha por cierto esta forma en la que atacó jericho ya se estaba haciendo costumbre porque así se le aplicó a keny omega en all in 2018 y a will osprey en rev pro falta algo más por destacar y es que kyle flesher perdió el campeonato de televisión de ring of honor ante atlantis jr en un combate de casi 20 minutos como le ganó pues con un súper canal en destroyer y un par de planchas tras el combate que él le dijo que le ganó porque es su casa pero a la siguiente lo harán en la suya y el trato fue cerrado ahora sí vamos con el tema principal del vídeo el show fue celebrado desde la legendaria y majestuosa arena méxico y comenzó con juan carlos castellos y roberto lópez olvera dándonos la bienvenida al show destacó el aniversario número 20 de místico que sería celebrado en el primer combate de la noche relevos australianos increíbles la dinastía caronte astro boy jr doctor caronte 1 y 2 que venía vestido vestidos en tributo a místicos enfrentaron a viajeros del espacio futuro max star y vegas doctor caronte 1 y futuro eran los capitanes el referee fue olímpico y los capitanes comenzaron el combate abrieron con forcejeo algunos candados clásicos y después entraron max star y caronte 2 ambos hicieron todas las derribadas que pudieron hasta que max star lo sacó del ring con unas piezas de carrusel vegas recibió de lleno una plancha astro boy en consecuencia recibió la quebradora max star comenzó a lucirse con las cuerdas aplicó un tornillo y unas pinzas afuera hizo otro tornillo volvieron a entrar los capitanes futuro enganchó a caronte 1 con la cazadora y lo sacó caronte 2 sacó a futuro mientras que max star hizo un tornillo e hizo unas tijeras caronte 1 lo enfrentó y lo sacó del ring pero entró vegas que lo plantó de cara cuando intentó unas pinzas doctor caronte 2 le tuvo que ayudar le hicieron el alabama slam y le conectaron unas patadas max star entró hicieron un cóter un munsal un cuadazo tornillo pero futuro entró se loció con unas patadas y un tope max star después hizo unas pinzas y de igual forma salieron volando caronte 2 también voló vegas igual los capitanes se enfrentaron caronte hizo unas super tijeras futuro sorprendió con un suplex y los técnicos se llevaron la victoria en un combate pues que estuvo corto vámonos a la segunda lucha de la noche los depredadores conformados por magnos y rugido acompañados de mije se enfrentaban a los wolf sadis conformados por batutito y che cabrera empezarán cabrera y rugido con el llave contra y aveo donde rugido empezó a dominar así que entró tito ayudando a su compañero para que lo pisotean y también castigaron a magnos incluso se salieron del ring para estrellarlos en el apron y también en la barricada y en el ring hicieron unas quebradoras y unos f5 para llevarse la primera caída rápidamente vámonos a la segunda caída donde tito y cabrera siguieron dominando con rodillazos y patadas pero al fin magnos lanzó a rugido para una doble patada y los atraparon en un paquetito evitando unas contralonas para llevarse la segunda caída así empatando la lucha vámonos a la tercera y última caída iniciarán cabrera y magnos dándose de tacladas hasta que tito volvió para que le haga rugido una contralona y una lanza magnos y rugido contestarán con una doble patada a la retaguardia pero tito y cabrera también aplicaron una desnujadora en conjunto aún así magnos y rugido lograría sacarlos para volar con un doble tope y en el ring cabrera intercambió tacladas con magnos donde salió mejor el mexa con un doble rodillazo aún así ya para terminar rugido atrapó a tito en un suplex con puente e le hicieron la doble cuenta para llevarse la caída y también obviamente la victoria del combate después le dieron la bienvenida a daniel strip su casa girota carol van der Waal y rachel racier pasamos ahora con el tercer combate de la noche la catalina retó a la primera la chilena stephanie baker por el gemenato strong femenino de new japan era una caída y sin límite de tiempo el refiri fue el güero noriega al inicio se pusieron contra las cuerdas siguieron con el forcejeo ambas hicieron la cruz con los brazos se encararon y luego se golpearon ambas quisieron hacer llaves la catalina la derribó pero stephanie comenzó a castigar el brazo la catalina dejó en la lona a la campeona stephanie trató de defenderse pero catalina la selló contra las cuerdas y se lució con una plancha de vuelta en el ring stephanie la pateó hizo el dragon screw la campeona castigó a su retadora fuera del ring stephanie aplicó la tapatía o la deberíamos llamar la bufanda tal vez quiso hacer la cuenta pero no consiguió ganar la estrelló contra el esquinero la pateó la pisó stephanie usó sus piernas para estrellar de cara a la catalina y de hecho esto lo llamaron el martillo de los andes gran nombre la verdad pero bueno la catalina intentó pero stephanie le dio de cabezazos aún así catalina conectó un rodillazo para hacer tiempo mientras se levantaban se golpearon catalina castigó con ayuda del esquinero subió para hacer una plancha pero la cuenta llegó a dos siguió con otra movida la primera la revirtió a la silla eléctrica e hizo un par de paquetitos catalina la sacó con unas patadas pero stephanie hizo una plancha la pelea continuó en el esquinero y ahora sí la levantó para la silla eléctrica y la cuenta llegó a dos la catalina subió al esquinero pero stephanie la bajó y conectó unos rodillazos ambas mostraron resistencia más adelante stephanie la derribó con unas patadas y la campeona retuvo gracias a una quebradora se puso más interesante la cosa porque apareció mercedes moné la jefa llegó a la majestuosa arena méxico y mercedes pidió micrófono y saludó a méxico se presentó como la campeona tvs y después felicitó a stephanie por la victoria reconoció que no es la primera que enfrentó en resurgence el año anterior ya ve por qué la llaman la primera pero en forbidden door le enseñará por qué es la ceo la jefa y remató con lo de moné lo cambia todo stephanie le recordó que estaba en su casa y ahí se habla español bueno y la llamó cabrona la campana dijo que es de las luchadoras más dominantes tiene tres campeonatos pero el de tvs era suyo así que mercedes le dio una cachetada y se fueron a los golpes el güero noriega detuvo a la chilena y mercedes aprovechó para levantar ambos campeonatos y al final ya no ocurrió nada más después kyle fletcher mandó un mensaje kyle dijo que mientras lidiaba con lee johnson fue cierto un combatazo si quieren vayan a checarlo en nuestro canal en fin escuchó que lo rotó un combate kyle dijo que planea hacer el mejor de todos los tiempos así que defender el campeonato en la arena méxico dijo que mostraría que es el proto star y probaría que es quien dice ser pero ya les hablamos de cómo terminó todo esto vamos al evento especial cmll contra new japan máscara dorada y templario se enfrentaban a taiji taiji ishimori y rocky romero empezarán templario y taiji luciéndose con el llaveo y contra yabeot ahora entraría máscara dorada y rocky haciendo una gran secuencia los dos dándose de patadas y derribadas ambos parejos templario entraría con una plancha y una puñalada sobre taiji para rematarlo con un munsal desde la rampa mientras máscara dorada hizo una contralona y voló con el 450 para llevarse la primera caída vámonos ahora a la segunda caída rápido templario y taiji se atarían de golpes y rodillazos ahora máscara dorada tomaría altura pero rocky lo bajó para lanzarse con el tope y también voló taiji con un mortal sobre templario después rocky lanzó a máscara sobre la barricada incluso el perico sacarías atacó a máscara el japonés le aplicaría una quebradora a templario y los dos que querían quitarle las máscaras y ya para terminar rocky y taiji aplicarán un arm bar y la mística para llevarse la segunda caída así empatando empatando la lucha vámonos ahora con la tercera y última caída los mexas contestarán con la misty dropkick sacándolos para volar con un doble tope y en el ring harían unos mortales pero la cuenta llegó a dos tomaron altura pero fallaron el swanton bomb así que rocky y taiji pisarían a máscara lo rematarían con una puñalada y el slice bread pero templario detuvo la cuenta contestarían los mexas atrapándolos en una plancha y una shooting star press los cuatro irían varias movidas en medio del ring donde máscara casi es un munsal pero rocky lo atrapó en la llave del camello sacarían a templario y taiji mientras en el ring máscara aplicó un crucifijo y un shooting star press pero el árbitro no contó el 3 por pendejo o bueno si lo hizo pero como que no le dio la victoria taiji regresaría con una puñalada y ahí sí contó 3 el cabrón este y ya para terminar le quitaría la máscara templario para llevarse la tercera caída y la victoria en un combate pues que fue más o menos arruinado por el árbitro porque no supo qué pedo penúltimo combate de la noche a dos de tres caídas michael loku campeón de repro se unió al submision master sac saver jr para enfrentar a verno y volador jr que venía con que malito bueno no llega repitió como árbitro la primera caída empezó con sac y a verno este último quiso iniciar con llaveo pero pues enfrente tenía sac que desayuna llaves sac tomó el control de los brazos a verno intentó revertir pero sac cambió las llaves entraron michael y volador jr empezaron muy rápido con un dinamismo muy bueno michael aplicó unas piezas y le cayó encima volador así que sac y a verno retomaron la lucha sac aplicó el bow and arrow pero a verno se zafó después hicieron el tiraposón bueno a ver no no le salió por mucho tiempo y sac aplicó un par de llaves al brazo y la segunda la reforzó volador quiso entrar pero michael loku le cayó encima para hacerle un medio cloverleaf se rindieron y sac y michael se llevaron la primera caída para la segunda caída la dinámica cambió ahora iniciaron a verno y michael este último hizo la ddt conectó la penalti kick y un monsal a verno se repuso con el machetazo pero michael lo sacó volador pateó a michael sac entró pero volador dejó a los dos en la lona con estilo e hizo el tope a verno lo engachó pero la cuenta llegó a dos después lo atrapó en una llave al tobillo pero sac entró para hacer una dormilona para que soltara el agarre pero volador jr también entró y pateó a sac a verno se incorporó para recibirla a nelson y michael quiso conectar las patadas pero se las terminó dando a sac entonces el campeón de rep prosiguió la lucha con un medio cangrejo pero sac entró para reclamarle los del consejo aprovecharon y hasta consiguieron que michael volviera a golpear a sac de nuevo entonces volador hizo las puñaladas a la espalda y a verno igual castigó pero la cuenta llegó a dos así que sac se las devolvió y consiguió que los del cmll se golpearan por accidente en dos ocasiones volador hizo las tijeras pero a verno lo golpeó con una patada volador intentó la caída con un sance flip pero a verno lo volvió a patear y le conectó un golpe bajo ya para terminar sac atrapó a verno en un pin y michael aplicó la plancha del zapito para llevarse la victoria luego del combate a verno tomó el micrófono y dijo que no sabía cómo volador se atrevía a decir que representaba méxico bueno si lo sabía porque volador y todos ahí son unos agropecuarios finalizó diciendo que le queda grande luchar con el amo y señor y entonces pateó a quemalito y a volador esto provocó que se llevara los cánticos de culero y chale además volador se tuvo que llevar cargando a quemalito ahora pasamos con un momento especial porque presentaron a místico que volvió a entrar con me muero de la quinta estación les pondríamos un clip pero no nos queremos arriesgar y eso sí el público cantó y no los culpo pinche canción espectacular y fue justo a la infancia luego salieron el místico gaby pereira el señor salvador lutero matías lutero y la familia de místico los caronte y astro boy todos le entregaron su reconocimiento y el señor salvador lutero recibió el micrófono expresó que era un honor poder celebrar la carrera de místico ante ese público lo felicitó de parte de todo el consejo y de la familia lutero le desearon muchos años más de su carrera el rey de plata lloro habló y se le cortó la voz pero dijo que era un honor estar en su casa que lo vio crecer como persona ser humano y luchador agradeció a dios que lo permitió estar ahí por 20 años y agradeció el consejo al señor salvador por la confianza a todos los presentes y destacó al señor josé luis feliciano que hizo la máscara de místico agradeció a la gente por aguantarlo 20 años y si quieren pues él va por más se tomaron la foto oficial para la historia y pues ahora sí vámonos con los chingadasos vámonos ahora sí con el pinche perro main event lucha una caída sin límite de tiempo el rey de plata y oro místico se enfrentaba de new japan a hiromo takahashi antes de iniciar místico le daría la mano pero jiromo mejor le besó la mano empezaría místico con una secuencia de planche y pinza sacando jiromo para volar con un gran tope tomaría altura pero el nipón lo tomó moviéndole la cuerda en risa lo lanzaría varias veces contra la barricada incluso usó el poste para lascimar las piernas con una cruceta lo atrapó en una palanca siguiendo el castigo pero alcanzaría la cuerda lo subiré al esquinero para querer quitarle la máscara pero una mejor siguió con el castigo a la pierna después le aplicó un dvd en el apron lo mandó de nuevo contra la barrera pero ya en el ring místico conectó el backhand spring elbow pero rápido jiromo lo atrapó en otra cruceta místico el fin contestó con otras piezas para el 619 y una patada y voló con un gran tornillo intercambiaron golpes y suflexes donde salió mejor jiromo con la falcon arrow jiromo se pondría una máscara de místico para burlarse de él y bueno también quería quitarle la máscara místico pero el maestro se lo quitó de encima aún así jiromo le hizo una contralona contestar con un machetazo sin embargo jiromo lo atrapó en un sunset flip en ringside y se lanzó con un centón luego desde arriba la piquería un super dvd tomó altura pero místico lo bajaría con la spanish flight y aunque falló un musul atrapó al japonés en una contralona volaría con el swanton bomb y una plancha jiromo mandaría místico contra el árbitro para darle una patada baja sin que lo viera donde casi gana respondería místico con una super kick y lo sorprendió con el crucifix bomb jiromo respondería con el super flex desde arriba se levantaría primero místico y ahora sí lo sorprendió con la mística para llevarse la victoria después del combate alzaría el brazo de jiromo un señal de respeto y también traía todo el roster que participó esta noche parte de new japan y también de repro tomaría el micrófono y dirá que gracias a la gente se ha construido dos décadas de plata y oro son la mejor afición y detrás de él está el mejor roster internacional y nacional y le agradeció el consejo y a la gente también le agradeció a los camarógrafos los árbitros los de producción la seguridad y por supuesto a la mejor afición de la lucha y pediría un aplauso para la gente y con la celebración de los 20 años de místico terminó el show y bueno bueno hasta aquí llega el resumen de fantástica mañana 2024 en méxico recuerden que no se ayudan y motivan mucho dejando su like suscribiéndose a que es gratis piquenla en la campanita para no se pierdan ningún vídeo y si la tienen activada pues vuelvan a hacerlo y dejan un comentario todo eso ayuda a que youtube nos sate aún más bonito ya que podamos crecer no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos diversas cosas y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros de canal por tan solo 10 pesos o también pueden ayudarnos con los super gracias antes de irme quiero mandarle un gran saludo a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla y ellos son los que nos ayudan muchísimo impulsen este proyecto y nos inspiran a seguir gracias a todos por su apoyo los queremos mucho y recuerden solamente disfrutar del wrestling bye